Quiero que darme para cosas buenas Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tu pie Quedarme pa' cosas buenas, pa' cosas que yo sé bien Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacer que la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala, mi bala te hiere y deba salvarte yo A veces no está perderme, que el cielo se quede lejos Quiero que darme para cosas buenas Quiero que darme para cosas buenas Tengo que darme para cosas buenas Tengo que darme para cosas buenas Quiero que darme para cosas buenas Tengo 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 que darme para cosas buenas